Bueno, pues así calientito Pésimo despegue, muy mal despegue mío Probablemente debía abortar Este, pero la pude sacar Hasta me da pena compartir el despegue O sea, sí alcanzó a inflar Pero venía de lado Y entonces como que estoy acostumbrado a Y se me movió mucho de más Fuera de ahí despegue Con trims cerrados La vela se siente súper sólida No vas en el bamboleo Cero bamboleo Sólida, recta Cómoda, voy a gusto Y sí, sí voy más rápido que con la otra vela Los giros Muchísimo más reacción Bajo un poquito Y pum Empieza el giro con mucha velocidad Inclusive los giros para la izquierda Con un poco de motor A mí con mi vela Giro mucho más lento Batallo mucho con la izquierda Acá no Pum No tengo que darle tan duro Baja un poco Y entras en el giro súper a gusto Mucho más reactiva Muy muy padre eso Soltar los trims Está relativamente fácil Los minimandos Jalan perfecto Igual Esa es la posición Para volar de crucero Igual Este Suelto los minimandos Me voy sin los mandos Súper estable Súper sólida Y pues sí se ve que está diseñada Para eso Para hacer cross Hacer distancia Volar muy rápido Y con los minimandos Te digo Súper súper reactivos Ya ahorita al final Ya empecé a jugar Con el tema del freno Con las dos líneas Que suben al borde de fuga Frenas así Pum Entras en el giro Si abres un poco la mano Le bajas la velocidad al giro Porque la punta se levanta Porque están Están conectados con dos ¿Qué es lo que tengo que practicar? Pues por lo visto El despegue No sé si estoy haciendo algo mal La vela como que sí se vino Muy rápido arriba Y ahí fue donde cometí el error De que Pum Y entonces empezó esto Ya veré en el video Y sorry Pero no sé si lo voy a compartir Vean nomás que espectáculo Increíble el amanecer Muy poquito viento Muchísima visibilidad Y vamos a volar por primera vez Esta vela Vintage De la Kinetic 3 Ahí está Vamos a acelerar Hijo Es que se Ya vi Vamos a dar Vamos a dar Bien Se ve bien Se ve bien Vamos acá atrás Voy a agarrar la altura Para cambiarme el otro guante Pues si se siente ágil Un poquito mando Se mueve bastante Se mueve bastante Mucho masaje Muchísimo masaje Ok Vamos arriba Vamos arriba A ver si me puedo poner el guante Buen planeo Buen planeo Buen planeo Buen planeo Ahora a ver si puedo ponerme los lentes Para andar ya con todo Le vamos a volar una media hora Y luego calarnos para aterrizar Muchísima visibilidad Estoy agarrándolo Y si se siente La velocidad diferente Acá Muy rápido Llego a 70 kilómetros 60 kilómetros por hora Y Super responde Fíjense Fíjense como Muy estable Super estable Casi no me estoy moviendo Para ningún lado Ok Fíjense que Ahí estoy volando En posición de crucero Es decir Trimps arriba Sin acelerar Estoy usando Los minimandos Y se siente Muy sólida Se siente Pues si Más responsiva Pero Por ejemplo Me está gustando Que Que no se Que está Super estable Vean No traigo Los mandos Y vean Que estable Está No se mueve Nada Esta es la Posición De crucero Super Sólida Y voy A 60 kilómetros Por hora Sin utilizar El pedal De acelerador No Está Increíble Muy estable Bueno Acá Vamos a hacer Vuelo bajo Volar En esa Lomita Les digo Si se siente Que Reacciona Un chorro ¿Vean que bien Gira 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 Muchísimo Ok Pum Enderezo Se estabiliza Fíjate Fíjate Vamos Vamos a volar Vamos a volar Bajo Voy a 55 Debo traer Un poco Viento de cola Estoy frenando y voy para arriba muy bien, por ejemplo, me gustan los imanes muy fácil, puedo colocarla y seguir volando seguro sin el mando en la mano el tip steering funciona bastante bien, bien reactivo la siento muy estable o sea, no voy para un lado y para otro, con la mía con la Apco Lift Easy que no es que sea una característica de la vela, pero al menos en mi configuración de peso y todo pues si, o sea, si yo dejo de utilizar los mandos se mueve un poco y esta la estoy sintiendo muy, muy sólida o sea, vuelto los mandos y vuelo derecho sin estarme yendo para un lado y para otro si salo todo, quiero un chorro bueno, lo que les decía, otra diferencia es que en el mando que en el mando, ven como hay dos líneas una va al centro de la vela y la otra va a la orilla entonces, si freno las dos traigo todo el mando, todo el control pero si solamente freno hacia afuera digamos que solamente estoy frenando con el centro 60 kilómetros por hora de entrada si traigo más velocidad aunque la vela es más grande es una vela para volar más rápido traigo los trims cerrados ahorita de regreso vuelvo a abrir los trims quiero intentar otro despegue quiero ver que es lo que por qué estoy batallando con el despegue velocidad de crucero sin duda voy más rápido sin duda voy más rápido ok, es como de maña ya vi ok, es como de maña los trims ya vi bueno, pues podemos ir a hacer unos volar un poquito ahí por cazac hacer unos tiros super ágil super ágil super ágil Muy buen giro Super buen giro Muy rápido El giro Se siente muy muy padre ¿Verdad? Normalmente para este lado yo batallo mucho para girar Por el torque Y ahora no Eso si siento mucha diferencia A ver vamos a volar Bajo Traigo trims cerrados Esta es la posición para aterrizar Ya no hay nada de viento Ahorita voy a intentar aterrizar otra vez Y definitivamente Si se siente más rápido A las 50 Mucho más rápido Se siente como Estoy frenando así Está tirando justo Abro el brazo Y ya no quiero atarte Muy bien Ok vamos a hacer otra aproximación Ver como se siente Si hago la aproximación El descenso es relente Prácticamente no hay viento Estas si son las condiciones mías de Kazak Que no hay viento Que visibilidad Increíble Ok Que pasa si Dejo de acelerar Justo Ya no lo encuentran ¿Cómo se cong desktop? No hay viento Dejo de acelerar No hay viento Deja sana Bueno, vamos a darle Voy a aterrizar Como que se quito un poco el frío O soy yo